En esta clase vamos a continuar analizando las modificaciones de los distintos órganos. En este caso vamos a puntualizar en las modificaciones de tallo y de raíz. Y luego vamos a analizar un poquito cómo se clasifican las plantas según su hábito de crecimiento y la ubicación de las yemas de renuevo. En las modificaciones de tallo vamos a comenzar con las espinas caulinares, zarcillos caulinares, estolones, rizomas y tubérculos caulinares. En el caso de las espinas caulinares las vamos a reconocer por las mismas características que habíamos mencionado en la espina foliar. Es decir, su gran proporción de tejido de sostén, lo que lo hace una estructura muy dura, muy rígida y por su extremo agusado, lo que le hace una estructura punzante. En este caso reconocemos su origen caulinar, o sea partir del tallo, por la presencia de la hoja axilante. Esa hoja axilante sabemos a esta altura que en su axila había una yema y que esa yema cuando empieza a desarrollar origina una rama. En este caso la reconocemos la rama por su estructura, es decir, la presencia de nudos, de entre nudos, presencia de hojas en esos nudos, e incluso podríamos llegar a reconocer la presencia de yemas. El extremo, ese agusado, no es otra cosa que el ápice caulinar de esa rama. En el caso del zarcillo ocurre lo mismo. La presencia de esta hoja axilante determina que todo lo que esté en su axila sea de origen caulinar, o sea se desarrolló a partir de la yema que se ubicaba en la axila de esta hoja. Ese zarcillo tiene la estructura voluble, lo que le permite ir apoyándose en superficies y agarrarse o sostenerse, que es típico de las especies que se comportan como enredaderas. En el caso de la espina foliar la función que cumple es lo mismo que la espina foliar, que es proteger contra la desecación y en algunos casos también se puede mencionar la protección contra herbívoros. Para hablar un poquito del estolón, primero vamos a mencionar a qué le llamamos crecimiento ortótropo del eje principal o incluso de las ramas laterales. Se dice que estas estructuras tienen crecimiento ortótropo cuando son capaces de crecer en forma perpendicular a la superficie del suelo. Eso hace que le dé crecimiento en altura a la planta. Pero también vamos a ver que hay ramas que crecen en forma horizontal o paralela a la superficie de la tierra. En ese caso se habla de crecimiento plagiótropo, es decir, esos tallos crecen horizontalmente y además algunos tienen la capacidad de arraigar en los nudos, o sea, esos nudos pueden originar raíces adventicias. En ese caso estamos hablando de los estolones, que son tallos rastreros y son muy comunes en especies que originan céspedes. En el caso de las gramíneas vamos a reconocer tallos que son aéreos y por lo tanto tienen crecimiento ortótropo y también se los suele llamar tallos erectos. Como por ejemplo podemos ver en este dibujo, donde tenemos este tallo que vemos que crece en forma perpendicular a la superficie del suelo y es común, y esto depende de la especie que estemos observando, que sea hueco, como por ejemplo en la cebada, en la avena, o también puede ser macizo, como en el caso del maíz, de la caña de azúcar. En todos los casos esos tallos son herbáceos. Y tallos rastreros de crecimiento plagiótropo, como veíamos anteriormente en el caso del estolón. En este estolón, esta rama va a tener las mismas partes que cualquier tallo aéreo, es decir, la presencia de nudo, de entre nudos, y la capacidad de originar raíces adventicias en esos nudos. Y también las gramíneas suelen originar tallos subterráneos. En el caso de los rizomas, que es cuando acumulan sustancias de reserva y crecen bajo la tierra, o de los bulbos, que ya lo estuvimos analizando anteriormente, en el caso de la cebolla o el ajo, o en el caso de las gramíneas como la poa bulbosa. Recordemos que le vamos a llamar vástago al conjunto de tallos y hojas. En el caso de las gramíneas, ese vástago primario es de origen embrional, y se desarrolla a partir de la plúmula del embrión. Las ramificaciones habitualmente se desarrollan en la base del tallo. Recordemos que este tallo está cortado, porque los entre nudos todavía no han elongado. Y lo hacen a partir de las yemas de los nudos inferiores. Toman el nombre de macoyos o innovaciones. Como se puede ver en este dibujo, donde acá tenemos una planta de eramínea, donde podemos reconocer la presencia de una hoja. Esta sería la vaina. En la axila de esa hoja, la presencia de la yema. Y esa yema desarrolló una rama lateral, que como está cortada, toma el nombre de macoyo o innovación. Si a esto lo cortáramos longitudinalmente, podríamos ver este tipo de estructura, donde podemos reconocer la presencia del tallo acortado, con la sucesión de nudos. En este nudo se origina esta hoja, donde está representada solamente la vaina. Y en la axila de esa hoja, había una yema. Esa yema, obviamente, ya no la reconocemos, no la podemos observar, porque ya ha desarrollado este macoyo. Este macoyo tiene la misma estructura que el eje principal, ya que el tallo está totalmente acortado, donde las hojas se originan muy cerca unas de otras, porque los entrenudos no se han alargado, y la presencia del ápice caulinar de este macoyo primario. Y acá tenemos la presencia del ápice caulinar del eje primario. Acá tenemos una fotografía de la planta de gramínea, donde se pueden reconocer la presencia de dos macoyos, este sería uno, y este sería el otro. Y luego, las hojas sobre el eje primario, con la vaina abrazando el tallo, y la lámina, si pudiéramos ver en detalle, también reconoceríamos a la lígula, tal vez aurículas, la hoja siguiente, y así sucesivamente. El rizoma también es un tallo, pero en este caso subterráneo, que está modificado. Y está modificado por la presencia de sustancias de reserva. Estos tallos tienen la capacidad de acumular una gran cantidad de sustancias de reserva. Y podemos encontrar rizomas de tipo indefinido, que son aquellos que exhiben una ramificación de tipo monopodial, como se puede ver en este dibujo, que corresponde al sorgo de Alepo. En este esquema, podemos ver la presencia de una yema terminal, que nunca agota, tiene crecimiento indefinido. Y luego, todas las partes de una rama, como la presencia de nudos, en estas zonas, cada uno de estos corresponde a un nudo, el entrenudo, que es la porción de tallo que se encuentra entre dos nudos, la capacidad de arraigar de esos nudos, con el desarrollo de raíces adventicias, y en esos nudos, como en cualquier rama, la presencia de yemas, y en determinado momento, cuando encuentra las condiciones apropiadas, esas yemas desarrollan el vástago o brote aéreo. Por supuesto que también esos nudos, tienen la presencia de una hoja axilante, que también va a estar modificada, como se ve en este caso, porque va a estar, no va a tener el mismo desarrollo que las hojas aéreas, ni tampoco la misma estructura. Estas hojas son muy pequeñitas, de consistencia membranosa, y no presentan vaina, lámina y lígula, sino que son chiquititas, y solamente protegen a la yema axilar. Como están bajo tierra, tampoco tienen la capacidad de fotosintetizar. Y los rizomas de tipo definido, son aquellos que tienen ramificación simpodial, o sea que, este rizoma va a crecer por la acción de su ápice, pero rápidamente ese ápice, desarrolla un vástago aéreo, y la ramificación continúa por la yema, que estaba inmediatamente por debajo. Esto también, repite el mismo patrón, crece por la acción de su ápice, y en determinado momento, genera el brote aéreo. La ramificación continúa, por la yema que se encuentra inmediatamente por debajo. Cada uno de estos nudos, también tiene la capacidad, de generar raíces adventicias. Todas estas escamitas que se ven acá, son los catáfilos que protegen a las yemas axilares. Esos nudos, también con la capacidad, de generar raíces adventicias. Estos tallos se los ven de gran diámetro, gorditos, por la acumulación de las sustancias de reserva. Acá tenemos un ejemplo de un rizoma indefinido, como es el caso del sorgo de Alepo, donde podemos observar la presencia del brote aéreo, con todas sus raíces adventicias, y en determinado momento, origina una rama plagiótropa subterránea, de mayor diámetro que las ramas aéreas, o macoyos aéreos, por la presencia de sustancias de reserva, con todas las partes de cualquier rama. Nudos, donde se originan raíces adventicias, la presencia de hojas axilantes o catáfilas, estas que se ven más violáceas, y en las axilas hay yemas, que en este caso todavía no dieron el brote aéreo. Al finalizar este rizoma, reconocemos la presencia del ápice caulinar. O como se puede ver en este otro dibujo, lo que está más claro serían las catáfilas, los brotes aéreos, y los nudos con sus correspondientes raíces adventicias. Estas estructuras les sirve a la planta para la propagación o invasión del terreno, ya que si este rizoma se corta, se corta una porción que al menos tenga una raíz axilar, es capaz de originar una planta completa, ya que presenta suficientes sustancias de reserva para generar el crecimiento de esa yema axilar, y esa yema axilar genera todo el brote aéreo, y de esa forma se propaga tanto en el tiempo como en el espacio. Esto es muy común de encontrar en especies que se comportan como malezas. O esta fotografía, donde se presenta a los rizomas de lirio, que son ejemplos de rizomas definidos, donde se puede ver que tiene un corto desarrollo, y automáticamente ese ápice se diferencia en brote aéreo. Esto, si lo dejáramos en el sustrato, va a continuar su crecimiento, pero por la yema que se encuentra inmediatamente por debajo. Por supuesto que en este caso también se propaga en el terreno, pero la propagación va a ser mucho más lenta que en este caso del sorgo de alepo. Esto también es típico de la caña de castilla. Vamos a ver ahora los tubérculos caulinares y vamos a analizar tres posibles orígenes de este tubérculo caulinar. En primer lugar, cuando se origina a partir del engrosamiento del hipocótilo, como sucede en el rabanito. Luego vamos a analizar el engrosamiento de los entrenudos más elevados del tallo, como por ejemplo en el colinabo. Y posteriormente vamos a analizar el caso de la papa, donde lo que acumula sustancias de reserva es el extremo de ramas subterráneas plagiótropas. Bueno, vamos a comenzar con el rabanito. Acá vemos una plántula de rabanito, donde podemos reconocer el sistema radical a lo rizo y la presencia de esos cotiledones sobre la superficie de la tierra. Por supuesto que acá se desarrolló el hipocótilo, que es el entrenudo que está por debajo del nudo cotiledonar. Ese hipocótilo es el que va a comenzar a acumular sustancias de reserva, originando estas estructuras redondeadas que a medida que acumulan más y más sustancias de reserva se hace cada vez más grande. A esta estructura se le llama tubérculo caulinar. Acá tenemos otros ejemplos y vamos a analizar en primer lugar este esquema que presenta tres situaciones diferentes en especies del género beta, que corresponde a las remolachas. En este caso, todo lo que está bajo tierra corresponde a la raíz principal, con sus correspondientes raíces laterales y lo que está sobre la superficie de la tierra corresponde al hipocótilo. El primer caso corresponde a la remolacha azucarera, donde las sustancias de reserva se acumulan principalmente en su raíz principal. Entonces, esa modificación toma el nombre de raíz napiforme, como se puede observar acá en la fotografía, y la vamos a analizar un poquito más en detalle en un par de diapositivas más. Luego, el segundo caso, tenemos a la remolacha forrajera, donde principalmente las sustancias de reserva se acumulan en el hipocótilo y algo un poquito en raíz principal. Como la mayor parte está en el hipocótilo, se lo clasifica como tubérculo caulinar. Y el tercer caso corresponde a la remolacha roja, que es la comestible, es la que nosotros habitualmente comemos, donde las sustancias de reserva se acumulan principalmente en hipocótilo. Y este otro esquema representa el tubérculo caulinar del colinago, que habíamos dicho anteriormente que las sustancias de reserva se acumulaban en entrenudos superiores, fíjense que incluso por encima del nudo cotiledonar. En este caso también se clasifica como tubérculo caulinar. Y ahora vamos a analizar el tercer posible origen de un tubérculo caulinar, que es cuando se acumulan las sustancias de reserva en los extremos de ramas subterráneas plagiótropas, como es el caso de la papa. Y para eso, para poder entenderlo, vamos a analizar gradualmente cómo se origina desde la planta joven las ramas subterráneas y cómo termina originando ese tubérculo caulinar. En esta planta joven fíjense que tenemos un sistema radical a lo rizo, la presencia del nudo cotiledonar con los cotiledones, en la axila de esos cotiledones estaban las yemas cotiledonares y esas desarrollan ramas que inmediatamente se hacen subterráneas, que es en forma plagiótropas, o sea, en forma horizontal, y gradualmente comienzan a acumular sustancias de reserva en sus extremos, como se puede observar en este caso. Esta es una rama que todavía no acumula sustancias de reserva y se puede observar su ápice caulinar y la presencia de nudos, ¿sí? Como es subterráneo en esos nudos, las hojas se transforman en catáfilas. Y luego, el paso cuando empieza acumular sustancias de reserva empieza a engrosarse a formar estas estructuras globosas que ya es el comienzo de la formación del tubérculo caulinar como se observa en la fotografía también. Esta sería la rama subterránea plagiótropa y el engrosamiento provocado por la acumulación de sustancias de reserva. Es muy común que la papa se propague a través de esos mismos tubérculos y no a partir de semillas. Este esquema representa cuando la planta se origina a partir de la semilla. Y acá en la fotografía se puede observar cómo se generan esos tubérculos caulinares a partir de otro tubérculo caulinar. Como dijimos que esto es el extremo de una rama va a tener las mismas estructuras que cualquier rama. Esto que habitualmente se conoce como los ojitos de la papa no es otra cosa que el nudo de esa rama modificada con su correspondiente yema. A partir de esas yemas cuando encuentran las condiciones apropiadas y con la energía que proviene de las sustancias de reserva esas yemas son capaces de brotar y originar brotes aéreos como está representado en este otro dibujo. Este sería el tubérculo viejo que empezó a brotar a originar una planta completa y a partir de alguna de esas yemas se originan ramas subterráneas plagiótropas en cuyos extremos también acumulan sustancias de reserva y empiezan a producir nuevos tubérculos. Ahora vamos a analizar las modificaciones de la raíz pero para ello vamos a recordar cómo es la estructura de los sistemas radicales según los grupos de planta. En este caso tenemos esquemas de sistemas radicales alorizos que recordemos que se originan en la radícula del embrión esa radícula va a originar una raíz primaria o principal que se va a ir ramificando y originando raíces laterales. A esto el conjunto de estas raíces se les llama sistema radical alorizo y es característico del grupo de plantas de las dicotiledonias y de las pinófitas. También se pueden originar sistemas radicales homorrizos que son los típicos de las monocotiledonias. En este caso el sistema radical alorizo proveniente de la radícula del embrión tiene un corto periodo de vida y es reemplazado por estas raíces adventicias que se originan de cualquier parte de la planta menos de la radícula del embrión. En cualquiera de los casos tanto en raíz principal raíces laterales o adventicias si observamos detalladamente la raíz desde su extremo hacia arriba se pueden reconocer distintas partes. En primer lugar la caliptra cofia o pilorriza que es esta estructura que protege el lápice radical propiamente dicho que ese lápice va a estar formado por el meristema apical estas células como ya dijimos anteriormente son muy frágiles y necesitan de la protección de la cofia para poder crecer entre las partículas del suelo que generan una gran fricción y que las podrían destruir. Luego del meristema apical si nos vamos hacia la superficie de la tierra vamos a encontrar una zona de alargamiento en donde los tejidos internos ya comienzan a diferenciarse. Luego una zona de pelos absorbentes esta es la zona donde la raíz puede cumplir con su función de absorber agua y nutrientes desde el suelo hacia el interior de la planta solamente en esta en este sector es donde se produce la mayor absorción de agua y nutrientes y fíjense que es una zona muy pequeña y muy cerca del ápice si lo trasladamos al sistema radical estaríamos hablando de estas zonas solamente o de las raíces laterales o también de las raíces adventicias pero es una zona muy pequeña y muy cerca del ápice radical luego hacia arriba tenemos la zona suverificada especialmente en la raíz principal y raíces laterales de las dicotiledonias y gímenos permas que es donde presentan el crecimiento secundario que vamos a analizar con más detalle en las próximas clases en las raíces adventicias generalmente no hay crecimiento secundario y es la zona donde comienzan a ramificarse estas raíces también pueden verse modificadas hay algunas especies que desarrollan tubérculos radicales que es cuando acumulan sustancias de reserva en raíces adventicias como en este caso el caso de la dahlia que sus tubérculos radicales tienen este aspecto ovoide por esa gran acumulación de sustancias de reserva o este aspecto más alargado en el caso de la mandioca o el caso de la batata que además de considerarse un tubérculo radical tiene otra modificación que son las raíces gemíferas gemíferas viene de yemas y en este caso en cada uno de estos puntitos se pueden observar yemas que no son no es habitual que aparezcan en raíces porque es una estructura típica de tallo y por eso se lo considera una modificación en el caso del tubérculo de la batata se comporta de la misma forma que el tubérculo de la papa ya que es capaz de originar brotes aéreos o subterráneos a partir de estas yemas que se ubican en el tubérculo radical si esta batata así como también lo podríamos hacer con el tubérculo caulinar de la papa cortáramos un pedacito donde nos aseguramos que tenga una yema ese pedacito del tubérculo es capaz de originar una planta entera como podemos observar en este esquema donde vemos las yemas ubicadas sobre el tallo en su posición habitual pero además vemos yemas sobre las raíces luego también tenemos en algunas palmeras que esas raíces son capaces de originar espinas y eso es cuando el ápice radical o sea el extremo de cada una de esas raíces toma una forma abusada punzante y por eso se lo clasifica como espinas radicales y dijimos que íbamos a volver sobre las raíces napiformes y ahora lo vamos a hacer las raíces napiformes es cuando la raíz primaria o principal es la que acumula sustancias de reserva como es el caso de las zanahorias en este caso se puede observar que no solamente la raíz principal acumula sustancia de reserva sino un poquito de ese hipocótilo además esta raíz de la zanahoria exhibe otra modificación que son las raíces contractiles y eso es cuando esa raíz va creciendo y genera estas zonas de necrosis de tejidos que se pueden observar como cicatrices esas cicatrices o esas zonas lo que hacen es contraer la raíz y llevar toda esta zona donde se encuentran las yemas de renuevo más abajo de la superficie de la tierra y de esta forma pueden pasar toda su estación la estación desfavorable para el crecimiento protegidas bajo la tierra esas yemas de renuevo que quedan vivas en estado de vida latente quedan bajo la superficie de la tierra y de esta forma entonces son capaces de rebrotar en la primavera siguiente entonces específicamente esta raíz de zanahoria tiene dos modificaciones una es raíz napiforme y la otra es raíz contractil entonces para resumir en la hoja estuvimos analizando como modificación a las espinas foliares zarcillos foliares filodio bulbos que habíamos analizado tres tipos de bulbos como los bulbos escamosos bulbos tunicados y bulbo tunicado compuesto en el caso del ajo en el caso del tallo analizamos los arcillos caulinares espinas caulinares fíjense que la estructura en sí de uno y otro es exactamente la misma lo único que difiere es el origen a los estolones rizomas en ambos casos eran ramas plagiótropas en el caso del estolón son ramas plagiótropas aéreas o rastreras y en el caso de los rizomas ramas subterráneas y también tubérculos caulinares en el caso de la papa o de la remolacha del rabanito y en las raíces analizamos los tubérculos radicales que tienen la misma estructura que el tubérculo caulinar difiere en el origen espinas radicales raíces napiformes y raíces contractiles a esto deberíamos agregarle también las raíces gemíferas ahora vamos a analizar a las especies de acuerdo a la duración de su vida y en este sentido podemos clasificar a las plantas como anuales cuando desarrollan todo su ciclo de vida en una estación de crecimiento bienales cuando lo hacen en dos años o plurienales cuando lo hacen en varios años pero al cabo de esos años la planta muere en todos estos casos estas plantas son monocárpicas porque son capaces de producir semillas una sola vez en toda su vida que generalmente es en el último año de vida y también tenemos a las plantas perennes que son las de crecimiento indefinido a no ser que ocurra algo en particular estas plantas crecen durante años y años y se clasifican como policárpicas porque son capaces de producir semillas todos los años de sus vidas y habiendo analizado su producción de semillas y la cantidad de años que viven y además las modificaciones que pueden exhibir vamos a clasificarlas según la etología de la planta eso es según su hábito de crecimiento es lo que habitualmente se conoce como clasificación de Raonquier esta clasificación de Raonquier se basa en primer lugar en la duración de la vida de los vástagos lo que decíamos acá arriba y también por la posición y tipo de protección de las yemas persistentes no es cualquier yema sino las persistentes durante las épocas desfavorables para el crecimiento y con esto nos referimos a las yemas de renuevo las yemas que quedan latente durante la estación desfavorable y son capaces de retomar el crecimiento una vez que vuelve la primavera y acá tenemos un esquema que representa toda esta clasificación en primer lugar vamos a ver a los terófitos los terófitos son las plantas anuales y que pasan su época desfavorable como semilla no tienen ninguna estructura de renuevo ¿si? y en esto podemos ubicar a todos los cultivos anuales como por ejemplo el maíz la soja el maní que sí o sí tenemos que sembrarlo para poder obtener una planta luego están los geófitos los geófitos son aquellas plantas que tienen sus yemas de renuevo debajo del nivel del suelo y en este grupo podemos incluir a las especies que presentan rizomas como el sorgo de alepo que ya estuvimos analizando que sus yemas de renuevo se encuentran bajo la superficie de la tierra si vemos el sorgo de alepo durante el invierno no podemos reconocer ninguna parte aérea ¿si? es como si se hubiera muerto pero si cavamos encontramos estas estructuras que luego cuando llegan las temperaturas favorables y buena disponibilidad de agua las yemas que se ubican en sus nudos comienzan a desarrollar brotes aéreos y en ese momento podemos reconocer un lote que está completamente invadido por el sorgo de alepo a pesar de que en el invierno lo veíamos limpio también acá incluimos a las especies que tienen tubérculos como la papa que tienen esas yemas de renuevo bajo tierra o los bulbos como la cebolla los hemicriptófitos son aquellas plantas que tienen las yemas de renuevo a nivel del suelo generalmente acá se incluyen a las especies que son capaces de desarrollar estolones como en el caso de la frutilla o que tienen corona como la alfalfa la corona es cuando el tallo se toma gran diámetro y tiene una gran cantidad de yemas al ras del suelo que se encuentran latentes y que son las que rebrotan luego de la estación de favorables acá también podemos incluir a muchas especies de gramíneas que forman estolones y que son aquellas que se incluyen en un césped como por ejemplo la gramilla el gramón entre los caméfitos se ubican aquellas especies que tienen sus yemas de renuevo hasta 30 centímetros desde la superficie del suelo como por ejemplo el orégano o los fanerófitos que presentan sus yemas de renuevo por encima de los 30 centímetros y acá se incluyen árboles arbustos enredaderas acá tenemos otro ejemplo que representa otro esquema que representa la clasificación de raunquier donde tenemos a los terófitos y fíjense que en amarillo se representan a las semillas esto significa que esta planta al final de la estación de crecimiento se muere y solamente es capaz de propagarse a través de semillas estos son los terófitos y son las plantas anuales a partir de los geófitos incluimos a todas las plantas que son bienales o plurienales o incluso peremnes los geófitos dijimos que las yemas de renuevo que se indican con un circulito verde recambio y renuevo es lo mismo son las que quedan latentes en la estación desfavorable toda la parte aérea muere y cuando llega la estación favorable como la primavera son capaces de reanudar el crecimiento los hemicriptófitos que se encuentran al ras del suelo los caméfitos que se encuentran hasta 30 centímetros de altura y los fanerófitos a partir de esos 30 centímetros de altura y con esto finalizamos esta clase lo que se encuentra la parte del suelo se encuentra en la parte de la parte Gracias.